Josefa Prieto Lozano obtuvo la segunda posición, primera de las españolas en la categoría D55. En la categoría D50 Ángeles Ruiz Menacho quedó sexta, cuarta de las españolas Ángeles López Ruiz en la D18 obtuvo la décimo primera plaza, cuarta de las españolas. Manuel López Listán en H35B quedó en la vigésimo segunda posición, vigésimo primera de los españoles. Y Juan Francisco García Salazar en H50 fue decimosexto, decimotercero de los españoles. En la prueba estaban inscritos más de mil corredores de los que más de 200 eran extranjeros. La comarca estuvo representada por cinco corredores del Club de Orientación de San Roque. Esta es la tercera prueba de la Liga Española de Orientación que se ha disputado los días 6 y 8 de marzo en la vigésimo séptima edición del Trofeo Internacional Costa Cálida de Orientación en la Comunidad Murciana. La localidad anfitriona fue Calasparra y el lugar de competición eran las de Sierra de los Molinos y la de Los Álvarez en las carreras de campo y el casco urbano de Calasparra para el sprint. La prueba del sábado estaba catalogada como de larga distancia, siendo la del domingo de media distancia. También se disputó la tarde del sábado un sprint válido para la Liga Española de la mencionada especialidad. Los entrenamientos oficiales fueron el viernes en una zona aledaña a la competición. El próximo fin de semana tendrá lugar el Cadeva. La prueba se disputará en Granada y nuestro club estará representado por Ángeles López Ruiz.